¡Suscríbete! Aquí a mi lado tengo a un apuesto galán que tiene unos ojos de niña, según él, pero que enamoran y es una persona que está trending ahorita aquí en la Ciudad de Doral porque está poniendo flacas a todas las mujeres. ¿Ustedes qué opinan de eso? Guillermo Navarrete, ¿cómo estás, Guillermo? Encantado de estar aquí compartiendo un ratito contigo, Alejandra. Claro, ¿y qué te parecen estas iniciativas de Éxito con Tacones? Me parece excelente que se reconozca de verdad la valía de tantas y tantas mujeres, aunque no puedan estar todas, porque obviamente no pueden, pero sí que son un buen exponente de lo que es la lucha femenina. La mujer ha dado pasos agigantados en el siglo XX, se está destacando como el sexo dominante por excelencia, ya no solo en los chistes, sino que de verdad dominan la sociedad, de verdad están dando pasos gigantes en cuanto a desarrollo, en cuanto a liderazgo. Y eso es algo muy bueno porque las mujeres tienen más fuerza mental que el hombre, el hombre puede tener más fuerza física, pero la fortaleza mental de una mujer, el orden que tienen en su cabeza, la disposición al actuar y al programar trabajos y cosas es admirable. Y es bueno que al final las cosas siempre caen por su propio peso, aunque en el resto de la historia haya estado un poco escondido todo eso, es bueno que ya salga la luz y que se le reconozca. Y que eventos como este premien la capacidad que han tenido esas mujeres de subir alto y de demostrarle al mundo que son el sexo fuerte. Así es, somos el sexo fuerte, gracias por reconocerlo, doctor Navarrete, nutricionista. O sea, ¿quién te visita más, mujeres o hombres? La verdad son las mujeres las que suelen tener por encima de cierta edad un poco de problemas con el sobrepeso. Los hombres, aunque también los tienen, son un poco más dejados, tienden a no darle tanta importancia hasta que no llega un suceso que les hace pararse y decir, oye, tengo que poner remedio o si no me van a enterrar. Entonces sí ponen remedio, entonces unas veces ayudados por la esposa, otras veces por iniciativa propia vienen a tratar de bajar de peso. Pero muchas veces, cada vez viene más gente interesada en mejorar su salud. No solo en bajar de peso, sino en aprender a comer, en aprender a hacer cosas saludables, que ese yo creo que es el trending ahora mismo. Y es bueno que tanto mujeres como hombres comiencen a... ¿Algo pasó por aquí? Esto es en vivo, esto es en vivo. Esas cosas suceden. Que comiencen a aprender a comer, a alimentarse de forma saludable. No hacer dieta, sino a tratar de manejar los alimentos de la forma correcta. Y si eso le sirve... Y si eso le sirve para bajar de peso, pues, qué bueno, ¿verdad? Porque a todo el mundo le gusta, además de lucir sano, lucir bonito. Doctor, eso es lo que me gusta. Tú tienes un approach diferente. ¿Por qué es diferente? Porque no se trata de hacer dieta, sino de verdad es aprender a comer. Y por eso yo te seguí, porque tú haces unos posts que crean conciencia. Y es básicamente que tenemos que tener conciencia de qué alimentos estamos ingiriendo. Porque nosotros comemos y no sabemos de qué está hecho, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos nosotros tomar conciencia de esto? ¿Hay algunos tips que tenemos que tomar en cuenta diariamente? A mí me gusta y me encanta que me definan como un educador nutricional, más que como un experto en nutrición clínica o un... hace dieta. Porque al fin y al cabo lo que le falta a la gente es educación nutricional. Si la gente tuviera educación nutricional, no necesitarían hacer dieta. No llegarían hasta un punto en el que necesitasen hacer dieta. Y lo malo, Alejandra, hoy día es la gran desinformación nutricional que existe. Tú te vas a meter a Instagram o a cualquier red social y vas a encontrar toneladas de información, toneladas de posts que te hablan de si hacer dieta antes, qué tienes que tomar antes del ejercicio, después del ejercicio, que si la comida trampa, que si el cardio en ayunas, que si los carbohidratos por aquí o por allá, en el desayuno, en la noche, hay demasiada información. Y ante alguien que no tiene educación nutricional, esa tormenta información es un desastre porque, coño, hoy lee que una cosa es... Uy, dije una mala palabra. ¡Ups! ¡Ups! Hoy dicen que una cosa es buena, al día siguiente dicen que es cancerígena. Bueno, estamos entre amigos, ¿verdad? Estamos entre amigos, estamos en confianza. Son los venezolanos los que me han metido en esas palabras. Yo era bien hablado. Ahora este español no va a echar la culpa a los venezolanos. Y me venezolanizano, cosa que me encanta, te lo tengo que reconocer. Pero, como te digo, si la gente tuviera esa educación nutricional, no necesitarían hacer ninguna de las barbaridades que hacen. Lo que tienes que saber es a quién seguir, qué tipo de información, seleccionar mucho tu fuente de información. Y una vez que la tienes, machacarla, estudiar, aunque sea estudiar tú en casa por tu propio bien, por el bien de tu familia. Y una vez que sabes eso, una vez que tienes educación nutricional, lo demás no importa. Tú me preguntabas como tips básicos, claves. ¿Tips de conciencia? Es muy difícil darte una recomendación que valga para todo el mundo. Eso es una de las cosas que frustran un poco, porque te encantaría decir, hagan esto, hagan lo otro, desayunen esto, coman cada tres horas. Pero algo que tú hagas, una práctica que quieras compartir, que te funciona. ¿Que yo hago conmigo mismo? Sí. Mira, yo trato de desayunar todos los días huevo. Lo preparo de muchas formas distintas y trato de variar eso. O sea, la clave de mi desayuno es el huevo. Si me lo hago con espinacas, con zanahorias o con bacon, depende del día. Si me lo cocino con aceite de oliva o con aceite de coco, depende del día. Voy cambiando de un día a otro, pero la base de mi desayuno es siempre huevo. Parece que cuando el cuerpo empieza el día, lo primero que entra en el cuerpo es lo que condiciona la forma en la que el cuerpo funciona el resto del día. O sea, si tú desayunas huevo, vas a tener un funcionamiento, una eficacia a la hora de procesar carbohidratos durante el día, mucho mejor, mucho más eficiente que si desayunas, por ejemplo, cereales o incluso frutas. O sea, esa primera entrada de nutrientes, si domina el azúcar en esa primera entrada, y el azúcar sube mucho en sangre, el resto del día tu cuerpo reacciona menos eficientemente a la hora de procesar carbohidratos. Por eso yo trato de apoyarme mucho, incluso las personas, cuando cambian su desayuno. De cereales a huevo, que a todo el mundo le tiene mucho miedo el huevo todavía por el colesterol y por los impactos. Es que es con la yema, que si es solamente la clara. Te lo voy a decir en venezolano, olviden esa vaina. Ok. No tiene nada que ver el huevo con el colesterol alimentario. Ni la grasa, ni la yema del huevo, la amarilla, como le dicen en venezolano, no tiene nada que ver ni con engordar, ni con el colesterol, ni con nada parecido. Ahí en esa yema es donde están las vitaminas, es donde están los antioxidantes, es donde están las grasas buenas, grasas que no se va a convertir en grasas, sino que se va a convertir en componentes de las membranas celulares, entre otras células del cerebro, que te van a hacer estar sano. Jamás te va a engordar la yema de un huevo. Pero sí te hace tener una dieta más pobre si la botas. Y hay demasiada gente botando yemas de huevo. En el desayuno es fantástico, no hace falta que boten la yema. Se pueden comer el huevo completo, irle metiendo verduras distintas todos los días y será un desayuno excelente. A partir de ahí, de ese desayuno, cuenten unas tres horas, tomen algo a media mañana, cuenten otras tres horas, algo en el almuerzo, otras tres horas, algo a media tarde, otras tres horas, algo de cena, siempre ligera. Nunca saltarse la cena, sino hacer una cena ligera y dejar por lo menos unas dos o tres horas antes de acostarse. Si a eso le unen ocho horas de sueño y un poco de actividad física, no hace falta irse al extremo con la actividad física tampoco. ¿Cuántos días a la semana? Que piensa, ok, si el sedentarismo es malo, voy a irme al extremo contrario y hacer el más fitness de todos. Y estresas el cuerpo, no se puede. Tampoco es eso. ¿Cuánto tiempo al día? Si tienes un objetivo concreto, puedes trabajar una hora tranquilamente. Si no, con media es suficiente. No quiere decir que tengas que hacer media, sino que con media es suficiente como para que tu cuerpo tenga un grado de actividad normal al día. Perfecto, doctor. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Para todas aquellas personas que queremos tener una consulta, que son maravillosas, me han dicho, tengo una amiga que está fascinada, te hacen exámenes de sangre y todo. ¿Dónde? Bueno, contigo no la puedo hacer porque está espectacular. Pero para el resto... Gracias, gracias, mi doc. Gracias. Para el resto, estamos en Smile Studio, en la 41 con la 107. Es una clínica espectacular que a todos les animo a conocer. Quieran perder peso, no quieran perderlo. Está el doctor González que hace unas sonrisas espectaculares. Bueno, como la suya, para muestra un botón. Doctor González, saludos. Hay muchísimos tratamientos estéticos corporales que son también espectaculares, hechos por gente muy profesional. Y vengan a conocernos un día, aunque sea para dar un tour allí por las instalaciones. Y en cuanto a esa evaluación nutricional, la primera consulta la hacemos sin ningún compromiso. O sea, que pueden sentarse allí conmigo, ver qué necesitan y luego decidir si le dan adelante con el tratamiento o no. Tenemos un tratamiento espectacular que se basa en las intolerancias alimentarias. Hay muchísimas personas que tienen intolerancias alimentarias subclínicas que no lo saben, no saben qué es lo que les está dañando y tienen migrañas, tienen fibromialgia, tienen enfermedades digestivas, malas digestiones, reflujos, enfermedades en la piel. Y no saben que son alimentos lo que se les está causando. Porque si tú distingues entre alergia alimentaria e intolerancia, la alergia te da el momento. Tú comes algo o alguna cosa que te da alergia y al momento te sale un rush, o te sale algo que dice, tiene que ser ese alimento. La intolerancia no. La intolerancia te puede dar, desde que te comes el alimento, tarda cuatro, cinco, seis días en aparecerte. Con lo cual nunca vas a pensar que es un alimento que te lo está causando, pero sí es. O sea, muchos de los problemas que tiene la persona hoy día con un test sanguíneo de intolerancia alimentaria, sacamos la sangre, determinamos cuáles son los alimentos que tiene que evitar y evitando esos alimentos, la mayoría de esos problemas desaparecen. Es muy bueno y ya lo tenemos implementado al 100% ahí en Smile Studio. ¡Jabísimo! Ya saben, no dejen de ir a Smile Studio en Wellness Center a su consulta con el doctor Guillermo Navarrete. El tiempo es limitado, pudiéramos estar horas aquí hablando de este tema que tanto me apasiona. A mí me apasiona mucho también. Pero bueno, el tiempo es limitado, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse y seguimos con mucho más de éxito con Tacones. Ahora más tarde, Bárbara Palacio, no se la pueden perder. ¡Suscríbete al canal!